¿Qué tal chiquillos y chiquillas como están? Esta vez con un nuevo video. En el que vamos a indagar en un tema muy interesante, respecto a los acontecimientos que ocurrieron en la casa de Granny, antes de nuestra llegada y escape de la misma. Bueno chicos, agárrense unas palomitas y muérdanse las uñas, porque hoy vamos a hablar sobre las teorías de los posibles acontecimientos que hay detrás de la nota y persona o víctima que la escribió. Comencemos. Como todos ya sabemos, la casa en la que se desarrolla el juego es la casa de Granny, y esta ha sido diseñada específicamente para capturar a cualquiera que entre en ella. La casa está llena de trampas portales, cámaras de seguridad, trampas para osos, jaulas, pasadizos secretos y gran variedad de dispositivos espeluznantes. El objetivo del juego es escapar de la casa de Granny, pero el jugador debe hacerlo sin hacer ruido, ya que Granny tiene una audición muy aguda y se moverá rápidamente hacia cualquier sonido que escuche. Según la historia que se puede inferir del juego, Granny es una mujer anciana que ha perdido la razón y ha convertido su casa en una especie de prisión macabra. Se desconoce cómo llegó a este punto, pero se cree que pudo haber sido una madre que sufrió una gran tragedia en su vida. A pesar de esto, se desconoce el verdadero origen de Granny y la razón detrás de su locura y su obsesión por capturar y matar a los intrusos en su casa. Algunos fanáticos han propuesto teorías que sugieren que Granny pudo haber perdido a su familia en un incendio, o que pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso o trauma. Sin embargo, estas teorías no han sido confirmadas por los creadores del juego. En el juego se pueden encontrar varios objetos útiles para ayudar a los jugadores a escapar de la casa, como llaves, herramientas y otros elementos importantes. Granny esconde estos objetos en diferentes lugares de la casa, como armarios, cajones y, curiosamente, en frutas. Y es aquí donde comienza lo curioso ya que si recordamos y hemos puesto atención, en esta nota misteriosa, escrita por un anónimo, nos deja saber que él o ella lleva cinco días atrapado en la casa. Menciona que su memoria se limita solo a recordar que viajaba en su automóvil por el bosque cuando de repente, se presentó una anomalía extraña en el vehículo, por lo que se bajó a inspeccionar, y en ese momento recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Y que además ha notado que a Granny le gusta esconder cosas en frutas. La razón exacta por la que Granny esconde cosas en frutas sigue siendo un misterio, pero sin duda ha añadido un elemento único y desconcertante al juego. ¿Pero quién fue esta persona? Bueno, se desconoce por completo la identidad de esta. Nombre, apariencia, edad o sexo. Lo único que nos queda es armar una teoría con los rastros o evidencias que hay en la casa de Grammy. ¿Cómo falleció? Si somos observadores hay una gran infinidad de rastros de sangre por toda la casa y marcas, que sugieren actos de violencia extrema y asesinato por parte de Grammy. Mientras que por parte de la víctima se pueden observar rastros de lucha contra el agresor, mensajes escritos con sangre, marcas en diferentes partes de la casa que indican un macabro conteo de 5, haciendo referencia a cada uno de los días que sobrevivió. Y obviamente rastros o manchones de sangre que indican o sugieren heridas graves. Así que lo más probable es que haya perecido debido a graves heridas causadas por Grammy. O por los dispositivos espeluznantes con los que protege su casa. Y tomando como referencia la gran cantidad de sangre por la casa, se puede decir que fue un desangramiento lento. ¿Dónde están sus restos? Para teorizar cuáles y dónde están sus restos debemos recordar que el juego ha pasado por muchas actualizaciones. Por lo que el mapa ha sido uno de los elementos con más cambios a través del tiempo. Zonas como el alcantarillado o la zona inundada no existían en las primeras versiones. Por lo que refiriéndonos a los principios del juego se puede deducir que Granny estuvo alimentándose de su cuerpo hasta consumirlo completamente. ¿Pero qué hay de su estructura ósea? Cuesta pensar que Granny también consumió sus huesos, y si no fue así tuvo que haberlos escondido o puesto en algún sitio. Sin embargo nunca vimos algún hueso o indicios de restos humanos en las primeras versiones. No fue hasta varias actualizaciones después, cuando se añadió esta zona inundada, donde si logramos abrir la puerta que asegura esta pequeña habitación, nos encontraremos con un esqueleto humano intacto. A partir de aquí surge la duda y la cuestión de que si serán estos los restos de la persona que escribió la nota. Y que entonces Granny no lo consumió, sino que lo encerró aquí, y esta persona murió a causa de sus heridas o simplemente por inanición. ¿Fue hombre o mujer? Se puede deducir que fue un hombre. Y te preguntarás en qué me vas o para decir esto, bueno pues si podemos observar, en esta ventana hay una mancha de sangre que se dejó marcada al contacto de una mano humana con el cristal de la ventana. La cual tiene rasgos de un tamaño prominente a comparación del tamaño de una mano femenina regular. Sin embargo estas solo son suposiciones mías. Lo dejo a tu criterio. Además si investigamos algo sobre la última víctima de Granny en el buscador, los resultados sugieren una silueta masculina. Bueno chicos, para finalizar el video y concretar los hechos de que fue lo que pasó con esta persona antes de que llegáramos a esta casa, bueno pues, podemos decir que fue una persona que sufrió una agonía lenta, llena de miseria y que en el intento de escapar quiso dejar un mensaje a futuras víctimas. Y que le agradecemos bastante, ya que entre tantas advertencias y señales, nos revela un dato muy importante para salir de la casa. Porque siendo sinceros, si comparamos la situación del juego con una situación real en la que tuviéramos que buscar una llave para escapar, jamás nos imaginaríamos que una llave o herramienta se encuentra en el interior de una fruta. Con mucha seguridad, podríamos asegurar que sin la herramienta o llave que se encuentra en la fruta, no podríamos escapar de la casa y moriríamos. Gracias a lo que escribió en su nota, pudimos saber que era un automovilista que Granny agredió y secuestró. Y que a partir de esto se da la pauta para deducir el por qué Granny tiene un coche. Muy seguramente Granny ha estado matando a personas desde hace mucho tiempo, tomando en cuenta su edad avanzada y su desorden mental. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Y si van a conducir solos en el bosque, es mejor que chequen bien su coche, no vaya a ser que se les descomponga y les salga granola de sorpresa XD. Espero de corazón que el video les haya gustado o que al menos te haya entretenido. Si fue así, agradecería mucho tu apoyo si le regalas un like a este video. Y claro hacerte la invitación a que formes parte de este canal dejando tu suscripción. Muchas gracias chicos, que estén muy bien. Y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!